¡Hola! Quiero que toda persona deban que hacer estos tres consejos por una vida saludable. Primero, más deprote al menos una hora semanal, como yoga, natal u otro ejercicio para entrenar músculos. Segundo, intenta escribir o decir mínimo cinco cosas que te agradeciste diaria, incluir cosas pequeñas. El último, come varios tipos de verduras y carnes cada semana.